Y bueno, pues se me antojaron unos camotes así como con leche condensada, no sé si ustedes de chicos o allá en México comían eso, pero yo en mi pueblo, allá en Jalisco, yo comía esos camotes que venían así que el carrito que pasaba por tu casa y que pitaba, ay no, hacía un ruidazo, pero bueno, eso era la señal de que el señor de los camotes estaba cerca de ahí y bueno, pues salía uno bien contento a comprar su camote con leche condensada y también vendían platanitos, me acuerdo, bien sabrosos allá en mi pueblo. Y bueno, estos camotes yo nomás lo que le puse fue un poquito de agua, mantequilla y canela y azúcar, también le puse azúcar y ya nada más para servirles de toppings, nuez, pasas y leche condensada y fue todo. Miren, bien facilito, estos postres de rancho son los más buenos y los más fáciles de hacer y aquí me estaba haciendo falta algo, ¿qué creen que era? Sí, un vasito de leche para acompañar mis camotitos y estos camotes quedaron deli deli.